El pueblo de La Pampa Nada más que lo que le dan en el cine. Siempre he deseado ver filmar una película. Sé que los pueblos chicos, en virtud de que todos se conocen, y se conocen lo bueno y lo que no es tan bueno. ¿Cómo andás Julio? ¿Cómo andás Juan? ¿Cómo andás Pedro? Cada uno aquí expía un poco lo que le pasa al convecino. La verdad que, con respecto al dolor que causó el libro, yo no te sabría decir porque yo era chico. La acción de esta novela transcurre entre 1935 y el presente. Y yo sentía que esos personajes, también de un pueblo de La Pampa, estaban inmersos en una atmósfera cardeliana. Cuando aparece Boquitas Pintadas, todo el mundo nos sorprendemos. Perdóname con esto porque me doy cuenta que estoy mezclando los personajes de la novela con lo que yo escuchaba en mi casa. La novela, digamos, identifica... Buenas tardes. Buenas tardes. Identifica personajes de carne y hueso absolutamente identificados dentro de la sociedad villegansa. Pero claro, porque en el libro la gente se encontró un poco así, tocada, digamos, ¿no? No sé si está bien la expresión. Pero, no, nada que ver. ¿Qué sé yo? Bueno, nada que ver porque vos no te mencionó. Yo creo, creo haber leído que Manuel jamás volvió a Villegas. ¿Volvió?